Me llamo Oriana, pero también pueden conocerme como la gorda que no sirve para nada, la negra de la villa, a veces como la novia Shrek. Vamos a hablar ahora de bullying. Encontraron muerto a un chico de 14 años. Hay una confesión de un menor. Tuvimos un compañero que, bueno, desgraciadamente le quitó la vida a otro compañero. El de campera azul oscura es Joaquín, el otro chico es el que confesó el crimen. Con Joaquín nosotras vamos a hacer el primer año. Y desde el primer año que le hacen bullying. A alguien lo molestaba en el colegio. Empiezan a faltarle cosas de la escuela. Desde esconderle las cosas hasta pegarle y hacerlo llorar. Lo cargan, lo rodean. Le pegaron patadas cuando antes lo grababa. Llega tu hijo molestado, enojado. Hasta salía llorando, diciéndome que los nenes le pegaban patadas, que lo escujaban y no querían ser amigos de él. Se lo hacen a un niño que además tiene autismo. La historia dramática de las gemelas que se tiraron de un balcón allí en España. Tenían problemas, estaban sufriendo de bullying. Estaban con un poco de depresión. También desde que llegaron aquí tenían problemas en el colegio. Elana escribió que no soportaba más estar ahí y que Leila también escribió una carta y que no podía dejar a la hermana en esto sola. Tan triste. Es lo que yo comienzo con el conocimiento del bullying en la Argentina. Él entra una mañana a una escuela, el 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones y dispara contra sus compañeros. En la escuela de enseñanza media número 2 de Carmen de Patagones. Le había tres chicas tiradas en el pasillo, tres chicas tiradas con un balazo en el estómago de las tres. Junior descargó en sus compañeros de clase 13 balas de una pistola 9 milímetros. La policía lo detuvo cuando intentaba escapar. La jueza Alicia Ramallo lo declaró inimputable por ser menor de edad. ¿Cuál es la situación del menor ahora? Es inimputable. Acá está el nene que tiene una discapacidad y estaba como aplaudiendo y abriendo la boca. Claro, pobrecita. Que debe ser una reacción mecánica de su discapacidad. Y acá lo tenés al perro. Se burla de un nene. Tengo a Victoria, la prima del nene. A mí cuando sucede esto, yo estaba en el colegio y cuando me llega el video lo primero que hago me largo a llorar porque me dio muchísima tristeza. Y es algo que nos pasa bastante seguido que lo discrimine un álvaro. ¿Les pasa seguido? Todo el tiempo Álvaro no tiene amigos. Por eso es disculparse con gente más grande porque son las que lo integran. Un papá denuncia ante la escuela que a su hija le hacen bullying. Finalmente la escuela no reacciona. 6 millones y medio de pesos le va a tener que pagar la escuela al padre. La jueza a cargo de la causa. El bullying sabemos que es un flagelo social y ese daño puede ser causado por acción o por omisión. En este caso se tuvo relación causal con la omisión de las autoridades de tomar los mecanismos necesarios para evitarlo. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza te estoy diciendo. Quiero hacer algo. Nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Activa tu poder.